Hola amigos del Museo de Ciencias Naturales de la Salle. Mi nombre es Carlos Andrés Caro, integrante del área de museografía del museo. También soy docente de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM. El día de hoy quiero invitarlos a que estén conmigo en una serie de capítulos para realizar el curso de Dioramas Pop-up, un recurso educativo para experiencias museográficas. Este curso contará con varias sesiones y esta es la primera de ellas. Dioramas Pop-up es un curso que lleva los espacios del museo y los convierte en prácticas educativas museográficas, transportando los espacios del mismo por fuera de la institución y compartiendo el conocimiento por fuera de él, con el uso de la didáctica de las ciencias y de las artes que abarcamos en la institución como centro de ciencias. Este curso recoge los recursos artísticos y de la arquitectura de papel como material didáctico, enfocándose en la creación de un libro pop-up a partir de la intervención del espacio como medio didáctico para el aprendizaje y una estrategia de enseñanza en el ámbito educativo. Además de ser un recurso para enseñar los espacios que existen en el museo, es una herramienta para la transferencia de conocimiento de la biología y de las ciencias. Uno de los objetivos de este curso es la divulgación de las artes y de las ciencias por medio de una práctica educativa propuesta desde la museografía. Vamos a elaborar espacios tridimensionales a escala por medio de la técnica del pop-up y del collage. Tendremos cinco encuentros para la creación de los dioramas pop-up. Antes de empezar, tendremos que hacernos una pregunta. ¿Qué es un diorama? Un diorama es una representación a escala y en tres dimensiones de una escena en particular. Bien puede ser un hecho histórico, un hábitat con montañas, colinas y animales, o una ciudad con edificios. En un diorama, el espectador tiene una facilidad para visualizar la escena e imaginarse cómo es o cómo pudo haber sido. El carácter de un diorama es el de mostrar con un valor agregado, y este es que se puede visualizar la escena en tres dimensiones y escala. Las características singulares de este tipo de obras, si están bien realizadas, es que provocan al espectador un sentimiento de reminiscencia, haciendo recordar con mayor facilidad la escena, lo cual es un principio básico de la didáctica, mostrar para recordar y aprender. Ahora bien, hablaremos sobre los libros pop-up. Esta es una arquitectura de papel que son un medio de comunicación que puede captar la atención del público con gran facilidad, haciendo muy receptivo en su función de comunicar un mensaje, lo que hace a este elemento sumamente útil como recurso didáctico y educativo. Este libro, por su elaboración, vincula la imagen y el espacio como un medio didáctico y como una estrategia de enseñanza por medio de la vinculación de la imagen y el espacio y su relación con la educación científica. Para la realización de estos dioramas podremos utilizar diferentes técnicas tales como el origami, que es una creación de diseños en papel que se elabora a partir de dobleces, plegados y ensamblas. Estos diseños se han realizado trabajando con el papel y con otras técnicas como la papiroflexia, el kirigami y el makigami. El kirigami es el arte japonés que se basa en doblar y cortar el papel para hacer todo tipo de figuras y objetos decorativos. El makigami es el arte de rasgar figuras con papel, solamente con las manos. No hay un trazo de la figura que se va a rasgar. Se parece al kirigami, pero a diferencia de este, no se utiliza ni bisturí ni tijeras para realizar los cortes. Los materiales que vamos a utilizar para las próximas sesiones serán papeles de 38 x 26 cm. Ojalá estos papeles sean gruesos para tener mayor rigidez en los soportes. Estos pueden ser durex, acuarelas u otro tipo de papel que sea grueso. Pinceles de cerdas suaves o gruesas, vinilos, témperas, ecolines, acuarelas o cualquier otro tipo de elemento con el que podamos dar color a nuestras creaciones. Muy importante, tijeras y bisturí para ayudarnos a recortar el papel y los elementos que contengan los dioramas. También cualquier otro tipo de pegante, ya sea líquido o en barra, para fijar nuestros elementos. Para hacer collage necesitaremos revistas, periódicos o libros viejos que podamos utilizar para recortar. Entonces, en nuestra segunda sesión empezaremos con el pop-up de la sala número 1, El cielo no es naranja. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y Wordpress. En Wordpress tenemos la Piranga Blog, que es un espacio que hemos creado desde el Museo de Ciencias Naturales de la Salle para que esté siempre conectado con contenidos de ciencia, tecnología y cultura. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta pronto. ¡Gracias!